Mi querido, suelta lo que hay Para juezinos pirates, a mi Oye mami, no se que puedo hacer, si, 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 sin ti Está bonito, está bonito Y en mis pasos, y en mi tiempo, y en mi cariño, y en mi espejo Hay un cuerpo donde no te asompes tú No hay un milímetro de piel, tú tenés Poquito y bonito, por favor, o eso, o mucho cariño Nadie sabe hacer entrete, como pensó diferente Que despierta ese instinto, como tú Nadie importa